Y bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a enfrentarnos ahora contra el Santos, vámonos ya contra el Santos, vamos a elegir la vestimenta Y vamos a poner minutos, minutos a... No recuerdo si tenemos a Irving, ah ya, es este, Lozano sigue estando lesionado Vamos a poner a Arteaga, Reséndez va muy bien, vamos a meterlo Ortiz, Ortiz, Ortiz Vamos a poner a González Y Saldívar Con eso nos vamos para este partido Les comento que... Recuerda, recuerda más bien, recuerda que si te está gustando el video, me ayudas muchísimo con tu like Vamos a seguir con el entrenamiento Bienvenidos Ah, eso se ve padrísimo, esa introducción Esa intro Mira nada más papá, eh Eso no lo tiene ni la Switch Mientos Vamos a ver ya como nos toca En el partido de la semana pasada Ya le habíamos ganado ahí al Puebla Muy tranquilamente Qué goleada le dimos al Puebla Recuerda que si te lo perdiste Ahí tenemos la lista de reproducción De todo a lo largo de toda esta carrera Estamos teniendo en FIFA Uy, uy, uy Estamos algo nerviosos, eh Estamos algo nerviosos y no me está gustando Mucho cuidado con los visitantes, Mario Porque este fútbol de ataque Que proponen Hermosa asistencia y peligro Agarra, 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 agarra Tranquilito Llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Qué error tan grave La perdieron en un lugar impensado Estamos nerviosos, estamos nerviosos Vamos a despejarlo Mira el contra Están jugando muy bien los del Santos Aguantemos, aguantemos Dijo Y el jugador a seguir es Arteaga Una de las historias que tiene por contar Este partido es el encuentro De un jugador con sus excompañeros Si, si, si A veces esto te Te pasa una mala jugada Porque vos querías hacer las cosas Lo mejor posible Y te sale todo al revés Tranquilitos Si lo clavaba era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando, lástima que esa pelota No juegues Qué intención tan buena Pero la verdad es que no tiene técnica Ok, vamos a bajarla Arribita Muy bien Muy bien muchachito ¡Ay Arturito! ¡Ay Arturito! Julio Forch Montemos, ah, montemos Quítale, quítale, quítale Quítale el balón Ahora resulta que hay falta Ahora resulta que hay falta Y pásasela Está poniendo la La rayita Más seguro es que dé un centro Uy, uy, uy Uy, la cambió bien Poros Quítasela Uy Qué bueno Dorlan Qué buena Baja Dorlan Baja Dorlan El árbitro dejó seguir Y Uy, uy Bien, 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 bien Va al centro Va al centro Va al centro Uy, qué buena Finta Vámonos para arriba Bien, mira Pícala Bien, Pizarro Va por afuera Uy, uy, uy Parecía buena Van el contra Estas son tranquilas Para Arteaga Rodolfo Pizarro Ahí va Habilitado Uy, 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 uy Si se acomoda bien Iba a ser de a gol Iba a ser gol Si se hubiese acomodado bien Nada, nada Tranquilitos Todos Tranquilitos Que viene El saque De mano Ahí Pizarro No la comprometas Vientos 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 La pelota La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos González Vientos Urreta 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 Uy, se la quitó Ahora sí Están jugando muy bien Los del Santos Uy, uy, uy Aguanten, aguanten Tranquilos ¿Qué le estamos haciendo Señor? La transferencia Confirmada Uy, papá Mano a mano Con el arquero No, Manchester Hace muy bien El arquero Para limpiar La pelota De su área Rodolfo Pizarro Que golazo Gol Y recuerda Que si te está Gustando el partido Y el gol Regálale ese like A González Que acaba de meter Un golazo Nada más, papá En el ángulo Imposible Para el portero Y recuerda que Puedes regalarle Es el like Alfonso González Por ese golazo Bueno, ya llevamos Uno en el marcador Mira por acá Por arriba Otra vez Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y nos vamos Al descanso Con un golazo De González Uno a cero El fútbol Te da cada cosa Bien, nos vamos A seguir Todo preparado Todo listo Arrancamos La segunda parte Rodolfo Pizarro No bueno Aquí Y llegó la pelota Le costó mucho Vientos Ah, levanta la cara Cuando pase el El balón Compadre Y Ok, por aquí Bien, por aquí Mira arriba Sí, papá Sí lo viste El jugador Ah, fuera de lugar Uy, uy Ya la está jugando El santo Ya la está jugando Muy bien Ahí le llega el apoyo Rechaza, rechaza Rechaza Todas las que puedas Bien Tápala bien Tápala bien Tranquilitos Tranquilitos Ya nada más, eh Qué buen pase Uy, uy Matemos a Guantanis Y la papaya Entró Uy, uy, uy Vamos a ver La repe Por favor Ahí parecía Mano Pum, papá Y se viene el cambio Salía Alfonso Con su golazo Lo menos hay que meterle Otro golecito más Para que podamos estar Manteniendo Dos en primer lugar En la tabla Ya que más 30 minutos Le quedan Al partido Julio Furch Regalaron El balón Ya, ya Ya picó Ya picó Ya picó Balón al espalda De la defensa Uy, no puede ser Subo bien La filta Es perfectísimo La filta Se pueden dejar Escapar Estas oportunidades Pero nada Todavía Nada, nada, nada Ya hemos olvidado Más el ataque A comparación De los Ataques De El Santos Ya no Ya no han concretado Una Nada, como la va a pegar Desde ahí Toma Uy, uy, uy Ahí estamos confiando En Reséndez Mira nada más Por Tere Como Jódate Entra Vangioni A defender Ese Lateral Izquierda Y Muy bien Reséndez Ok Tiro a esquina Porterazo El Reséndez Impresionante Cómo Cantan Las Tiro Leonel Vangioni Rodríguez Se escapa La Tiene La Va a ser Está Fum Jalale Golazo Golazo Señores Y esta vez Va a ser Saldívar Saldívar Creo que es de Saldívar El golazo Claro Recuerda Regálale ese like A Saldívar Por ese golazo Y con esto El marcador Está Dos goles A Ciro Enamorando Con su Fútbol No falla Un pase Uy Uy Tranquilos 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 Estamos Conteniendo El balón Hay que contenerlo Bien 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 Uy Buena Saldívar Uy Iba a ser Fenomenal Ese Se pase Pero no salió Es obvio Que este disparo Será fácil De olvidar Yo creo Que ni él Está contento De lo que hizo Si la clavaba Desde ahí Era un golazo Bien Nada más Estuvo bien La potencia Si, si, si Este era Diego de buen En 10 minutos Se termina Todo Cámara Urreta No bueno Y así Desayunas Uy Casi Se la quitamos Ahí va Por ahí Carlos Rodríguez Mira Ya se despejó Oh Rayos Nada 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 Tranquilo Para Reséndez No Ese cambio No me No me Convence Uy Claro Claro Que sí La gran Pregunta Es a dónde Iba el centro Ahí Tiene oportunidad Para centrar Al área Rodolfo Pizarro Ay 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 Nos fue el balón Ahí Y Aguantemos Aguantemos No creo Bien Y así Y así Terminamos El partido Vamos a ver Vamos a avanzar En el tiempo El león Empata Con el Decaxa Vamos a regresar En nuestros simuladores Ok Vamos a avanzar Vamos a simular Los entrenamientos Recientes Acaba de subir A nivel Setenta Ok Posibles Trabajos De Director Internacional Todavía no me llegan Ofertas Y en buscar Trabajos Que hay Que hay Que hay Aquí en México Y en Japón Pero no No hay nada Todavía Que me pueda Convencer Así que Para el próximo Video Vamos a enfrentar Ante Tijuana Los Xolos Ante Los Xolos Y bueno Hasta aquí El video Espero que te haya gustado Que te haya Lodrayas Disfrutado Los golazos Y Nos vemos La próxima Chao